¡Suscríbete al canal! Recordar que Cuba debutó ayer con éxito ante Ucrania en 3-0. Y seguimos con béisbol. Los alazanes de Granma cayeron esta madrugada ante los Leones de Yucatán. Nueve carreras por cuatro en la tercera fecha de la Liga de Campeones con sede en México. Comentamos además que el lanzador de los Leones, César Valdés, ganó el choque mientras que Wilber Reina cargó con la derrota. A la ofensiva por Cuba destacaron Yosbany Alarcón, Guillermo Avilés y Andrés de la Cruz. Todos con un honrón per cápita además de Jordani Zararcón de 4-2. Granma concluyó así su actuación en el torneo con un éxito y dos reveses para ocupar el cuarto lugar y último. Desde la sede de la enviada especial Rosa María Torres Montalbán nos envió declaraciones. De verdad que es una experiencia muy linda. Ya que como usted dice es mi primer evento internacional y nada, siempre salgo con las ganas y querer hacer las cosas bien. Y aunque el equipo no ganó, me siento complacido con la salida que tuve. Este evento ha significado para mí bastante, ya que cualquier atleta permitiría salir y representar a su país en un evento internacional. Para mí significa bastante porque es una experiencia más que tengo como atleta. A pesar de que no pudimos pasar a la final, creo que se dio la motivación en un trato, también la alegría. Y hoy Estados Unidos y Colombia discutirán el primer lugar del certamen. Cambiamos de tema, el doble campeón olímpico Roniel Iglesias venció este sábado por puntos al kazajo Dulat Bagut en los 67 kilogramos durante la noche de campeones de boxeo celebrada en la ciudad turca de Belén. Aquí algunos detalles en el combate a cinco asaltos. Roniel pegó desde varios ángulos y tuvo un gran cierre, pese a la herida sufrida en el arco superciliar izquierdo cuando transcurría el cuarto round. El pinareño había perdido en diciembre pasado 0 a 5 en un torneo similar ante el egipcio Seyat Echad en velada con sede en Abu Dhabi. Y del ajedrez destaca que el villaclareño Jorge Pérez obtuvo la única victoria de Cuba durante la penúltima ronda del campeonato mundial juvenil con sede en México. Así logró su primera norma de maestro internacional. Y hasta aquí el deporte. Muy buenas tardes.